Hola que tal, yo soy Ufito Segovia, espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien. El día de hoy en este video vamos a ver que sigue luego de ser seleccionado tanto en el primer y segundo momento de beca 18 convocatoria 2023. Vamos a ver todos los procedimientos que vas a seguir, he hecho una pequeña presentación para poder mostrarte todo. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, me ayudas muchísimo, comparte, comenta los videos, sígueme en mis redes sociales y no olvides unirte a los grupos de WhatsApp, Telegram y Discord para poder compartir información sobre esta convocatoria de beca 18. Bien, empezamos y tenemos aquí en la página oficial de beca 18 del Pronavec la etapa de selección, el cronograma. Actualmente estamos esperando la publicación de seleccionados que va a ser el 20 de marzo del 2023. Ya hasta hoy es la subsanación de expedientes, entonces si tienes algún documento que subsanar, te recomiendo que subas ese documento. Tenemos luego la aceptación de beca que, bueno, a partir de, se lancen los seleccionados, ya vas a poder aceptar la beca. O si deseas participar en el segundo momento, siendo seleccionado, simplemente no aceptas la beca en el primer momento y luego participas en el segundo momento. Tenemos luego la publicación de la lista de becarios que ya va a ser a partir del 22, ¿no? Ni bien lanzado la publicación de seleccionados, bueno, ya a partir de ese día o al día siguiente ya vas a poder aceptar la beca. O sea, ser adjudicado becario, ¿no? Firmando tu compromiso de servicio al Perú y otro documento y listo. Ya vas a empezar a recibir todos los beneficios de beca 18, ¿no? Son procedimientos, son trámites que vamos a ver ahorita en esta presentación. Te lo voy a mostrar por aquí, te lo he preparado, vamos a presentar y vamos a empezar, ¿no? Tenemos aquí la portada, bueno, esto es el índice, procedimientos a seguir, ¿no? Tenemos lo siguiente, primero la aceptación de la beca. Vamos a ver cuál es el procedimiento en este caso para la aceptación de la beca, ¿no? El día 20, cuando se lancen los seleccionados, al día siguiente o ese mismo día ya se va a poder aceptar la beca, ¿no? Entonces, vas a ir directamente a tu CIVEC y vas a encontrar los resultados del concurso de beca 18 de la convocatoria 2023. Aquí hay una captura del 2022. Ingresas a tu CIVEC y, bueno, antes de continuar, quiero decirte que, bueno, aquí están las fechas. En este caso, para que tú puedas aceptar la beca, ¿no? En el primer momento es del 21 al 28, el segundo momento es del 19 al 26 del 5, en este caso, ¿no? Vamos a continuar. Y aquí podemos ver luego la aceptación de la beca también. Simplemente al abrir el mensaje del resultado del concurso de beca 18, le vas a dar a Módulo de Aceptación. Y luego en la parte del mensaje te va a enviar aquí ya, ¿no? Vas a poder revisar tus datos generales para que veas todos tus datos, tu nombre, tu modalidad, tu IES, tu SED, etc. Vas a ver que todo esté correctamente. Y luego vas a poder actualizar tus datos como número de celular, correo electrónico. Y en caso tengas un representante siendo menor de edad, bueno, aparecerán también datos de tu apoderado si es que deseas editarlo o confirmarlo, ¿no? Si eres mayor de edad, estos datos debajo no te van a aparecer. Entonces, vamos a continuar. Luego de aceptar, ya que todos tus datos están confirmados, verificados, ¿no? Que hayas corregido, hayas colocado tu correo, tu teléfono, vas a poder aceptar, ¿no? Vas a realizar la firma de estos documentos, el formato de aceptación de la beca y el compromiso del servicio del perro. Te recomiendo que leas ambos documentos y luego simplemente con tu clave vas a poder firmar tus documentos y ya habrías aceptado la beca, ¿no? Te va a llegar un mensaje a tu CVEC de aceptación a la beca completada. En caso de no desees aceptar, simplemente omites todo este procedimiento a menos que su plataforma, bueno, te indique no aceptar. Antes aparecía la opción de no aceptar o aceptar, pero lo habían puesto como una renuncia a la beca. Entonces, ahora lo han quitado y simplemente queda la opción de aceptar o no realizar el procedimiento y participar al segundo momento. Luego, continuamos y bueno, vamos a volver al índice. En este caso, tenemos la asignación de asesor de bienestar. Una vez que ya hayas aceptado la beca, hayas realizado ese procedimiento, te van a asignar un asesor de bienestar. En este caso, nos dice lo siguiente, ¿no? Son aquellas personas encargadas de ayudar y guiar al becario en todos los procedimientos a partir de ser adjudicados talentos o beneficiarios de una beca. Entonces, siempre van a estar en contacto contigo mediante WhatsApp, tu número de celular y además de ello, también tu Gmail o correo institucional, ¿no? El correo que hayas puesto o el correo institucional que te van a brindar luego, ¿no? Van a hacer una charla de inducción. Esto suele pasar en todas las convocatorias, ¿no? Se asigna un asesor de bienestar por convocatoria, por IES y por CEDE, ojo, ¿no? O sea, si tú eres de la Cayetano, vas a tener tu grupo de WhatsApp de la Cayetano, en donde tu asesor, en este caso, te va a guiar en los procedimientos como becario. Entonces, allí mismo también van a enviarte a tu correo institucional, a tu correo personal, al chat de WhatsApp, un link para que puedas hacer tu charla de inducción. Es una charla del asesor de bienestar hacia todos los talentos de esa convocatoria, de esa sede y de su IES, en este caso, ¿no? Son por Google Meet en ocasiones, por Zoom o por Microsoft Teams, ¿no? Y, bueno, suelen ser virtuales, hasta ahora no he visto presenciales o no, quizás por, en este caso, la coyuntura, ¿no? Por el tema de pandemia, todo eso, ahora es virtual. Luego, tenemos la asignación o te van a brindar tu correo institucional del Proneved, que es un correo Gmail, y además también te van a dar acceso al intranet del becario o el beneficiario. Bueno, aquí podemos verlo, ¿no? Es este de aquí, el intranet del beneficiario y tu correo Gmail, en este caso, un correo educativo. Es muy útil, ya que con un correo educativo puedes acceder a muchos servicios, ¿no? Por aquí tenemos un poco la vista del intranet del beneficiario. En aquí vas a realizar la mayoría de trámites y vas a subir documentos, boletas, contratos, etc. Y, bueno, la mayoría de procedimientos como becario se realizan por el intranet del beneficiario. Entonces, muy atento, te van a dar tu usuario y tu contraseña. Igualmente, en tu correo, en este caso educativo, también te van a dar tu correo y tu contraseña. Luego, volvemos y tenemos la apertura de cuenta de banco. Bueno, esto es, ojo, no se da todo en un mismo día, sino es el proceso de seguir y a partir de que eres adjudicado becario, ¿no? Obviamente, va a ir todo con tiempo, ¿no? No se va a dar todo en el mismo día. Luego tenemos lo que es la apertura de cuenta de banco. Esta información la vamos a ver con más detalle cuando suceda. Pero, bueno, te puedo ir adelantando algo, ¿no? Aquí no he puesto nada en esta diapositiva porque vamos a ver la información más adelante también. Vamos a hacer videos aparte de esto. Pero te doy un pequeño alcance en este caso. Por ejemplo, en lo que viene a ser apertura de cuenta de banco, si eres mayor de edad, bueno, la apertura va a ser a tu nombre. Simplemente el pronavec va a generar una cuenta de banco a tu nombre. Y, bueno, este proceso también lo vas a hacer dentro del intranet del beneficiario. Y luego vas a ir a recoger tu tarjeta al Banco de la Nación. Y, además de ello, también ponerle un seguro a la tarjeta. Esos documentos te van a pedir tanto el de apertura de cuenta de banco al momento que vayas al Banco de la Nación presencial o ojo. Y recoges tu tarjeta y también, en este caso, el recibo del seguro. Es para caso de pérdida o robo, ¿no? Si eres menor de edad, en este caso, la cuenta de banco y todo va a ser aperturada al nombre de tu representante, tu padre o apoderado. Luego tenemos la matrícula de inicio de clases en tu vida. Una vez que ya eres adjudicado becario, bueno, el propio pronavec tiene que encargarse de gestionar lo que viene a ser la matrícula, pago de pensiones y demás en caso sea privada, en tu instituto o también en caso sea nacional, ¿no? Entonces, tus asesores te van a comunicar todo esto por su correo. Tampoco no hay información en esta diapo porque, bueno, la vamos a ver más adelante cuando suceda. Voy a ir colocando en esta presentación toda la información. Si hago videos, le voy a colocar los links a los videos y aparte alguna descripción también. Luego tenemos la subvención mensual y alojamiento que viene a la par también con los procedimientos de matrícula e inicio de clases, ¿no? Ya te van a empezar a depositar tu subvención para alimentación y pasajes. Y aparte, si es que vas a una universidad que no se encuentra en tu región, te van a dar una subvención de alojamiento o arrendamiento, ¿no? La subvención mensual es de 920 soles y la subvención de alojamiento es de 340 soles. Esto puede variar por convocatorio. Luego continuamos y tenemos beneficio de la láctea. Esto también, bueno, aquí no he puesto nada. Más adelante vamos a estar subiendo todos los detalles porque por convocatoria te piden ciertos requisitos mínimos que debe cumplir la láctea, ¿no? La subvención para este beneficio de la láctea actualmente es de 2100 o la convocatoria pasada fue 2100 soles, ¿no? En convocatorias anteriores ha sido de 1400 a 1700 soles entre ese rango, por ahí 1600 diría yo, ¿no? Luego tenemos la subvención, bueno, esta subvención también no le he colocado nada en la presentación. Esto ya se va a ver, depende de tu carrera, ¿no? Si usas batas, si usas otro tipo de herramientas. Bueno, también te las debe cubrir el PRONAVEC según el reglamento, según las bases del concurso. Pero sobre este procedimiento la verdad es que no sé mucho porque mi carrera no me ha solicitado tanto herramientas o materiales. Luego tenemos lo que es Aprende Más y Encuestas. Bueno, esto ya es un procedimiento que haces como becario. Simplemente es una web, una plataforma en donde van a subir cursos que tú tienes que realizar sí o sí como talento, como becario. Y aparte algunas encuestas que también debes de realizar, ¿no? Le voy a dar atrás. Luego tenemos lo que es el cambio de IES o carrera que ya empieza a partir del segundo ciclo. Acabando tu primer año también puedes hacer el cambio de IES o carrera, ¿no? Entonces tenemos aquí la información. Ya hice un video al respecto de esto, así que puedes ver ahí un caso real. Simplemente le das clic a la imagen y vas a poder ver toda la información. Luego tenemos el beneficio del idioma inglés. También he realizado un video al respecto de esto. Dale clic a la imagen y vas a poder ver toda la información al respecto. Luego tenemos la subvención para obtención del grado y o título. Bueno, como yo no he llegado todavía a este procedimiento, tampoco tengo idea por ahora de cómo se realiza. Pero más adelante, si entrevisto a algún becario que ya finalizó sus estudios y que logró el título, vamos a ver el procedimiento. Si no, voy a esperar que yo termine la carrera también. Luego tenemos el cumplimiento del compromiso del Servicio del Perú. Esto es importante, ojo, que al momento de la aceptación de beca te van a mostrar esto, ¿no? ¿Cuántos años debes cumplir, en este caso, tu compromiso del Servicio del Perú? En mi convocatoria 2020 es de un año. La convocatoria actual y la pasada creo que empezó a subir a tres años. Entonces, pendiente con eso. Tienes toda la información también aquí en la imagen, los artículos y los anexos del reglamento del Pornavec y de las bases del concurso, en donde puedes ver que nos hablan sobre el compromiso del Servicio del Perú. Y bueno, creo que esos serían todos los procedimientos hasta ahora. Si me he olvidado alguno, bueno, más adelante lo iré actualizando en esta diapositiva. Estaremos subiendo video aparte de todos los procedimientos. Bueno, mientras tenga tiempo de realizarlos, creo que sí. Estamos siguiendo esta convocatoria. Entonces, vamos a ver paso a paso todo. De ser necesario, requiero la ayuda de algún postulante que llegue a ser seleccionado tanto como mayor de edad y otro como menor de edad, ¿no? Entonces, si puedes ayudarme, coméntalo abajo en los comentarios de los videos y para estar en comunicación y poder ver cómo se realiza cada procedimiento. Ya que como yo ya realicé algunos, ¿no? Y en algunos casos lo hizo mi asesor porque, bueno, creo que me enteré un poquito tarde por el tema de pandemia y todo. Bueno, mi convocatoria se demoró medio mes, un semestre entero en empezar las clases y recibir todas las subvenciones y eso, ¿no? Por tema de pandemia. Y bueno, espero que este video te haya servido. Vamos a subir videos más adelante sobre el intranet del beneficiario. Vamos a ver todo lo correspondiente porque también hay documentos que vamos a subir ahí. Y aparte de eso, también sobre la subvención de alojamiento. Bien, no olvides siempre suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!